la embajadora, el canciller mexicano, señalaron que había mil ochocientos mexicanos en estos centros de detención con orden de deportación ya final. ¿Sabes algo de las cifras de mexicanos arrestados en estos operativos, Jesús? No, 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 no. A ver, el gobierno no va a dar cifras hasta que concluyan las operaciones de acuerdo a lo que informó el Departamento de Seguridad Interior. El gobierno mexicano, obviamente, por las razones consulares, tiene que saber el número. Pero ayer quedó claro, hablaron las cabezas de las agencias como de inmigración y aduanas y dijeron que no van a jugar con los medios de comunicación. Una cosa es lo que hace Trump y otra cosa es lo que hacen los agentes federales. Tú lo sabes, Vicente, que no vas a anunciar lo que vas a hacer, sobre todo si se trata de una redada en sentido migratorio. Por ello es que hay que, me parece, para poder entender lo que está ocurriendo, separar perfectamente la estrategia político-electoral de Trump que las acciones en los hechos. Cuando se llevaron a cabo las redadas en toda la historia de Estados Unidos, nunca anuncian lo que van a hacer. Actúan. Es como si fueran a buscar a un criminal y lo dijeron en ese sentido. La policía no le va a avisar, vamos a ir para allá porque se va a escapar. Definitivamente, y tampoco que se vaya con la pinta nuestra gente, las personas que nos están viendo y escuchando, porque la gran mayoría de las ciudades, como mencionabas, se opusieron a estos operativos, pero eso no significa que no se desarrollarán los operativos, simple y sencillamente que no hay cooperación de las autoridades locales, que esa es otra cosa, ¿no? Eso es muy distinto, sí, porque a las personas a las que van a capturar o a detener para deportarlas son a los que tienen ya sus datos, que tienen la orden de deportación o que no se presentaron ante un juez, pero de que van a llevar a cabo las redadas, las van a llevar a cabo. Imagínate si Trump no cumple esa promesa, que lo puede hacer en cualquier momento en plena campaña electoral. Lo va a hacer, Vicente. Muy bien, pues estaremos al pendiente de estas y otras noticias, alguna otra noticia.